Para evitar que nuestros pájaros de perdiz y nuestros perdigones desperdicien comida y la tiren al suelo, le hacemos una protección a cada comedero. Puede ser de madera, puede ser de cartón rígido o puede ser de chapa, depende de lo que tengamos para aprovechar en casa. Yo las estoy haciendo de chapa porque es lo que tenía en casa, un resto de una chapa la ha enderezado y ahora una vez que la enderezas se la acoplas, le das forma, le das la forma del comedero, le damos esa forma y una vez que le hemos dado la forma le vamos haciendo unos taladros, una broca de tres, una broca pequeñita y sobre esos taladros los vamos cociendo con tormento, de tal manera que al final nuestro comedero queda protegido cuando comen los vagos que saltan, bien sea de trigo, de pienso, de cañamón, de alpiste, de lo que le hayamos echado, los vagos que saltan, saltan aquí fuera, con lo cual como es abatible, luego lo inclinamos, lo recogemos con la mano, se lo podemos echar, no van al suelo que es de lo que se trata, esa sería la protección de nuestro comedero. Ya el acabose es o bien con un cristal plastificado rígido o bien con esto que también es aprovechado de una caja de bombones, le hacemos con este plástico, le hacemos esa protección arriba de tal manera que no le impida que le entre la luz a la comida y si algún vago le da por rebotar, por saltar, rebotaría contra este plástico transparente y quedaría en su sitio, eso ya sería rizar el rizo, no es necesario pero si disponemos de ese cristal, de ese plástico transparente, se lo podemos acoplar y más seguridad y más aprovechamiento y menos desperdicio de materiales, de materiales, de piensos. Así que ya sabéis, si queréis que vuestros pájaros tiren menos comida y se aproveche toda, le hacéis esa protección, facilita y conseguiréis un ahorro en comprar piensos y en barrer el lugar donde están los pájaros que el suelo lo ponen perdido. Espero que os ayude y hasta la próxima.